Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la indigestión. Mucha gente padece esta afección. Decimos que es muy común. Las situaciones que ocurren, o decimos que está una persona padeciendo indigestión, exactamente cuando el cuerpo tiene problemas para digerir los alimentos, la comida. Se va a producir en el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es una secuencia de órganos que intervienen precisamente en la digestión. Ahora, cualquier persona puede padecer indigestión en cualquier momento. Puede tenerla, pues, quizá en algunas ocasiones. Pero el tema que nos ocupa el día de hoy es cuando la persona ya tiene este tipo de problemas de manera constante. No se puede librar, pues. Ha utilizado algunos recursos. Ha tomado hasta lo que ya no. Y pues resulta que sigue con la indigestión. Tiene que resolverla porque entonces el cuerpo no está aprovechando los nutrientes. Sencillamente, eso significa no digerir. La persona, pues, cursa con muchas molestias. Pero principalmente la persona no está absorbiendo nutrientes que hacen falta en las células. Hace falta, pues, en las células de todo el cuerpo. Cerebrales también. Óseas. De los órganos, de los músculos, bueno, hace falta el nutriente para que sigamos activos, sigamos funcionando eficientemente. También por lo que sucede cuando no estamos renovando celularmente nuestro organismo a consecuencia de que no hay suficientes nutrientes. Si la persona se ve acabada, se ve avejentada, debilitada, fragilizada, bueno, se ve disminuida la persona. Porque a veces ya tiene tiempo que va, pues, pensando que más adelante va a encontrar la solución o el mismo cuerpo lo va a resolver. Si el cuerpo lo resuelve, pero sucede que no ayudamos, no apoyamos, no utilizamos ningún recurso eficiente, quiero decir, un recurso oportuno como son las plantas. Las plantas tienen esa ventaja, ¿no? Son elementos orgánicos que el cuerpo acepta de maravilla. Es más, lo necesita. Necesita los nutrientes que están en las plantas. En los vegetales. Cuando utilizamos nutrientes de animales, pues, primeramente el animal los consumió. Cuando comemos carne de animal, pues, digamos que de segunda mano estamos aprovechando nutrientes. Pero la fuente principal, primicia, pues, son los vegetales, la flora. Aquí es importante, entonces, tomar en consideración que, si yo no puedo digerir bien los alimentos, pues, me van a hacer falta nutrientes. Mis órganos van a ir colapsando. Los pulmones. Voy a tener falta de oxigenación. No van a estar funcionando de manera adecuada. Entonces, pues, les va a faltar vigor. Les va a faltar esa vitalidad que hace que estén activos. Igual con los riñones, ¿no? Se va disminuyendo su capacidad. Hasta llegar a una insuficiencia. Ojalá no. Claro. Que lo desea. Pero empiezan a funcionar con deficiencia. La persona, para empezar, empieza a notar que se empieza a hinchar. Empieza a retener líquidos. Porque los riñones les falta fuerza para poder bombear hacia el exterior. Los líquidos que están excedentes, que, pues, cuando funcionan bien, no ocurre esto. Va eliminándolas con oportunidad. No vamos a esperar al final. Y es lo que sucede, ¿no? El hígado se va a congestionar también. No va a poder reparar sus células. Los hepatocitos. Y, por lo tanto, puede inflamarse. Se puede funcionar muy disminuido de lo que sucede. Entonces, vamos a la indigestión. Y hay unas consecuencias de no estar bien nutrido. Que, pues, es un colapso orgánico. Hay síntomas que nos van avisando que no hay digestión. Hay dolor. Hay mucho malestar. Hay una sensación de ardor en el pecho o en el estómago. Sí, arde. No estoy teniendo buena digestión. Entonces, tengo lo que le llaman reflujo. O sea, retorno del contenido digestivo. Que ya viene con ácidos y, por lo tanto, está muy quemante. Sí, exactamente. Acá va. Si es que hay un poco de mucosa en el esófago, pues, definitivamente la va eliminando. Y, por lo tanto, va ulcerando. Vamos a padecer úlceras esofágicas. Bueno, también hay eructos porque hay gasificación. Hay una hinchazón abdominal. Ruidos, ¿verdad? Ruidos estomacales o gases. Y ese reflujo ácido tan molesto, tan avinagrado, que incluso daña las piezas dentales. ¿Sí? Agrede, les mate. Hay nausea y vómito porque la persona, pues, está muy incómoda. Tiene mucho malestar. Vamos a tener que buscar una solución rápida, ¿no? Para atendernos. Sobre todo cuando ya hay dificultad para pasar los alimentos. Lo que decíamos, dificultad para tragar. Hay vómitos continuos. La persona se va deshidratando con prontitud. Tiene vómitos continuos, pues, se debilita, ¿no? A veces ya incluso hay vómitos con sangre. Quiere decir que las úlceras que tenemos ya formándose en el esófago ya empezaron a sangrar. Por eso es que el vómito viene con sangre. A veces hay dolor repentino en el pecho. Que se extiende al brazo. Al cuello, a la mandíbula. Que pensamos que es corazón, que es una angina de pecho. Pero es realmente, se parece, ¿no? Un problema digestivo bastante severo que ya está desencadenando síntomas más fuertes, ¿no? Más notables. Empieza a sudar frío. Bueno, y si observo mis heces, voy a ver que están densas. Pueden estar negras con sangre. Bueno, hay factores, ¿no? Aquí es lo que tenemos que analizar. Generalmente de aquí partimos para analizar y elaborar. Correctamente nuestra fórmula magistral al análisis, a la indagatoria. Bueno, pues, los factores que van a provocar que yo tenga este tipo de dificultad, pues son varios, ¿no? Por ejemplo, al ingerir ciertos alimentos difíciles de procesar. O sea que tienen un alto contenido, sobre todo, ¿no? De grasas. De ácidos también. Los números hay muchos vinagres, ¿no? Que son sintéticos. Ácidos. Comemos en exceso. Más de la cuenta. Más de lo que necesitamos. Viene la glotonería, la que está afectando bastante, que la digestión sea incorrecta. O bien puedo comer demasiado tarde al día. Dejo pasar. Me brinco comidas y al final, ya al anochecer, me tengo que parar a comer algo. O antes de acostarme, me como algo. Pero ese algo, pues, es abundante, es generoso. Y ahí está el problema de que ya la digestión sea ya muy comprometida. Ya se hace con dificultad. O a veces, pues, ya no se complementa porque ya estamos durmiendo. Gente que fuma, pues, tiene mala digestión. Gente que vive de alcohol, pues, también tiene mala digestión. Demasiados refrescos también. Tienen gas. Y hay gente que toma mucho medicamento. Ya, no está prescrito. Simplemente, pues, ya agarró hábito. Incorrecto, claro. Son de empleo delicado los medicamentos. No hay que utilizarlos nada más porque psicológicamente me quiero sentir mejor protegido. No, son sustancias químicas que a veces son quemantes. Acumulativas. Su presencia, pues, causa incomodidad al organismo. Por lo tanto, puede afectar en su funcionalidad. Falta de sueño. A veces no tengo sueño. Estrés. La gente, pues, hoy en día, tristemente, vive muy estresada en las zonas urbanas porque hay mucho encierro. Entonces, la persona, pues, se veía muy incómoda. Entonces, ese tipo de estrés, pues, le va afectando su digestión porque, pues, está tenso. Ya ven que las emociones están muy comunicadas con la funcionalidad de nuestra digestión. Entonces, estamos alterados, se altera la digestión. Nos da diarrea, nos da extrañimiento. Nos dan espasmos propios, ¿no? También de un estado emocional incorrecto. No hemos confrontado, no hemos resuelto. Entonces, ahí está la situación afectando la digestión. Son factores los que acabo de mencionar. Quiere decir que habrá que ir corrigiendo. Por ejemplo, pues, cambiándolos por hábitos saludables, correctos, adecuados. Sobre todo, quitar las adicciones que finalmente no aportan nada. Son soluciones efímeras, ¿no? De estados mentales incorrectos o fuera de balance. Pero hay otros medios. Claro, a veces no vamos a la fácil, ¿no? Pero esa facilidad que obtenemos con el acortamiento de tiempo después. Trae consecuencias adictivas bastante severas y difícil de librarnos, ¿no? A veces es imposible. Bueno, otra situación que puede también causar indigestión puede ser el reflujo ácido, ¿no? El reflujo gastroesofágico. Si es el padecimiento de que no se asienta bien el estómago y por lo tanto si estamos regresando al contenido alimenticio de manera involuntaria, a veces cuando estamos dormidos puede ser muy peligroso, podemos ahogarnos con el contenido digestivo. A veces pues no consideramos que los alimentos que estamos ingiriendo, pues están incorrectos, no son de beneficio, no son con aportación de nutrientes. Y entonces pues vamos afectándonos, ¿no? Vamos afectando el revestimiento mucoso del sistema digestivo. También afectamos el esófago. Él es ese órgano en forma de tubo que conecta la boca con el estómago, que lo ulceramos, lo inflamamos y por eso sentimos ardor y dolor en el pecho. Intenso, ¿eh? Lo despierta. Bueno, también hay que considerar que puede haber colon irritable. Es un trastorno que afecta a los intestinos. Ya, lo reconocemos por sus síntomas, ¿no? Así se hace notar. Hay dolor de estómago, hay hinchazón abdominal, gas, estreñimiento y diarrea. Puede ser que haya una infección bacteriana, también hay que considerarlo. La helicobacter pylori o pylori. Bueno, helicobacter pylori, pues es realmente, pues es una bacteria que se encuentra casi en todos. Pero pues no pasa nada si estamos fortalecidos. Entonces, la vencemos continuamente, continuamente. El sistema inmune la está limitando, ¿no? Haciendo regresar. Pero cuando nos debilitamos por la falta de alimentación que no llega a nivel celular, por infección se vuelve fuerte. Toda esa bacteria, pues es tenaz, ¿no? Lo que hace es oradar el intestino. Y cuando eso sucede, pues la úlcera puede traspasar, ¿verdad? La víscera, el tubo digestivo, el estómago. Y crea un problema de infección en el área abdominal, al interior, bastante severa, hasta mortal. Mejor, es mejor atendernos, ¿sí? También vemos que puede haber gastroparesia. Una afección igual cuando los músculos en el tracto gastrointestinal dejan de funcionar. Entonces, el cuerpo se vuelve lento. Se detiene el movimiento de los alimentos, o sea, el movimiento peristáltico. Y vienen algunos síntomas incómodos, fuertes. Náusea, vómito. Dolor de estómago también. Hinchazón abdominal y reflujo ácido. Y la úlcera ni se diga, ¿no? Una llaja, es lo que es. En el revestimiento del estómago. También se le llama, pues, úlcera péptica por su ubicación. Puede estar en el intestino delgado, en el esófago, pues la úlcera. Una llaja. Obvio, es quemante. Con cualquier poquito de picante. O de comida condimentada. Pues viene la quemazón igual. Así se percibe. Una sensación quemante, muy intensa. Por lo mismo ya está afectado el revestimiento de la mucosa. Ya se ulceró, ya le salió una llaja. Bien. Pues hay que aplicarnos, ¿no? Para dar la solución. Y pues no es difícil realmente con las plantas. Al mismo tiempo es la ventaja, ¿no? Vamos a cicatrizar. Si es que hay alguna úlcera. Vamos a eliminar la bacteria causante de esa úlcera. Vamos nuevamente a colocar la mucosa intestinal en su sitio. Vamos a regenerarla. ¿Verdad? Hay que formar nuevamente la mucosa. Pero primero cicatrizar. Que se cierre la úlcera para que sobre la úlcera ya cicatrizada, pues vuelva a crecer. Vuelva a formarse. La mucosa intestinal. Bueno, en todo el revestimiento del tubo digestivo tenemos que buscar la regeneración para que no haya esa inflamación, esa irritación y ese sangrado. Y bueno, la fórmula entonces tiene que llevar ese tipo de plantas, ¿no? Estípticas. Exactamente, son estípticas porque hacen dos acciones a la vez. Lo que hacen es cerrar, o sea, encoger la llaga, hacerla más pequeña cada vez, cada vez, hasta que se cicatriza. También hay esa acción, regenerador de la mucosa para cerrar bien. Que no te quede abultado el tejido cicatricial. Es lo que hacemos. Claro, también hay plantas antibulcerosas. También hay que utilizar las plantas que son para las bacterias. Pues sí, puede ser esa, la Helicobacter pylori. O puede ser la... Bueno, otra más, ¿no? Hay tantas. Bueno, vamos a buscar que... Que dé una buena solución. Nuestra digestión está excelente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atendernos con... Plantas, con suplementos. Desde luego que los suplementos tienen una función muy importante. Son la parte que está más concentrada de alguna sustancia o material vegetal o animal que hace falta, ¿no? Para complementar, para coadyuvar con una muy buena solución. Entonces, pues, utilizamos este apoyo, ¿no? Cuando estamos utilizando plantas, hacemos la formulación de las plantas. Y luego ahora hacemos la elaboración de las... De los suplementos, de las cápsulas que vamos a utilizar para que... Haya el apoyo suficiente, coadyuvante en la formulación. Y bueno, no tengamos que estar atendiendo al paciente muchas veces. Una sola es suficiente ya. Una. Que lo resuelva de una buena vez. No estarlo citando, no estarlo trayendo de regreso. Claro. Paciente entendido, pues, también aventaja mucho cuando nos apoya con una alimentación moderada, correcta, adecuada. Y así, pues, se avanza rapidísimo. Bueno. Para este caso, pues, hace falta utilizar enzimas. Para mejorar la digestión desde un principio. En las plantas, pues, hay. Bromelina. Es una enzima. O sea, es un material, una sustancia. Extraída directamente de las piñas. Papaina, pues, de la papaya. Claro, tiene su modo, ¿eh? Quizás pensemos. Bueno, si me como una piña, pues, ya. Sí, gran parte es correcto. O una papaya. Tengo papaina, ya hago mi digestión correcta. También. Es un buen pensamiento. Pero en ocasiones necesitamos que esté más concentrado, que haya mayor cantidad del material. Un ejemplo es que en la papaya, pues, cuando está en el árbol, hacen la rayadura, que le llaman, ¿no? Pasan un filo. Generalmente hacen un cuchillito a manera artesanal con un trozo de bambú. Que también se le puede sacar filo. Hacen un cuchillito muy fino. Porque lo que se busca es que no tomen contacto con el metal. Entonces, cuchillo de madera, cuchillo de bambú, o de pedernal, alguna piedra. Bueno, la gente sabe cómo hacerlo. Y raya, ¿no? Le hace unas cortadas para que escurra. Una sustancia lechosa. Que recolecta en algunos recipientes. Así es como se recolecta la papaina. Pero la papaina debe de estar verde. A cierta etapa de maduración, sin llegar a estar propiamente madura. O sea, decimos verde. Hacen la rayadura. O sea, los cortes. Para que escurra ese material blanco. O sea, la enzima. La papaina. Y luego se deshidrata. Con la piña. Esa se llama bromelina. Porque la piña pertenece al género de las bromelias. Entonces, algunas bromelias tienen ese tipo de sustancia que se necesita para la digestión. Y así lo hacemos. Se recolecta de una piña que esté sin madurar. O a punto de madurar. Pues la gente ya sabe cómo, ¿no? Para tener el máximo beneficio. El máximo provecho. Bueno, entonces se apoya. Para que se digiera la comida. En un principio, pues se hace falta, ¿no? Porque no tenemos digestión. Y tenemos que hacer algunas correcciones. Para que el sistema gastrointestinal sea eficiente. Entonces, mientras que se digiera con la bromelina y la papaina. Para que se absorba fácil, ¿no? Que se disgreguen sus constituyentes, ¿no? Los elementos. Y para que pase rápido a la sangre. Y la sangre al transporte directo a las células. Lo recuperamos más rápido. Claro, estamos mientras desinflamando. Estamos cicatrizando. Estamos eliminando gases, fermentos. Bueno, llevan unos días más. Pero ya estamos recuperándonos con prontitud. Porque estamos utilizando las enzimas digestivas. Que ya vimos que salen de la fruta. Bajo ciertas circunstancias, ¿no? Que... Pues siempre se ha hecho. No hay falla. Y ya entonces empezamos a aprovechar. Nos empezamos a recuperar. Nuestro sistema inmune se pone nuevamente potente. Sistema autocurativo nuevamente se reactiva. Y vamos pronto a recuperarnos. Utilizando en nuestra formulación. O directamente también se puede utilizar la bromelina y la papaina. Son enzimas. Tienen más características. Vamos a escuchar a Jazmín que nos comente más al respecto. Te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, y es que este suplemento elaborado a partir de la bromelina y la papaina. Son dos enzimas. Nos van a ayudar a mejorar la digestión de todas las proteínas. Y sobre todo a reducir inflamaciones crónicas. Y es que pues sabemos que la función principal que tiene una enzima. Es mejorar e impulsar cualquier reacción química que parece presente en nuestro cuerpo. Es decir, cualquier proceso que se lleve a cabo va a dar a ser que sea muchísimo más rápido. Y bueno, en el caso específico de estas dos enzimas, la bromelina y papaina. Pues su acción se produce mayormente en el estómago y en el intestino. Es por eso que las llamamos pues enzimas digestivas. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues ellas tienen la capacidad de cuando nosotros consumimos un alimento. Pueden romper los compuestos. Es decir, las grasas, los ácidos, las proteínas. Las rompen en moléculas mucho más pequeñas. Y de esta manera pues se contribuye a que se facilite el trabajo de nuestro estómago. Y no solo del estómago, sino también del páncreas. Entonces, para todas las personas que tienen problemas de indigestión, que han sentido alguna sensación de estómago lleno, aunque no hayan comido mucho, que tienen gases, acidez, ardor, diarrea, estreñimiento, cualquier problema de indigestión. Pueden atender perfectamente sus síntomas y estos padecimientos con las enzimas de bromelina y papaina de manera exitosa para que pues tengan una digestión muchísimo más rápida. Y además pueden aprovechar los nutrientes de los alimentos que están consumiendo. O bueno, incluso usted puede consumirlos si solamente está buscando mejorar su digestión. Y además tiene un gran poder antiinflamatorio. Entonces, las personas que sufren problemas gastrointestinales, como puede ser colitis o gastritis, donde ya hay una inflamación en alguna parte del cuerpo, pues pueden atenderlo perfectamente con estas enzimas. Y además tiene un poderoso efecto antibacteriano. Entonces vamos a aliviar, vamos a evitar la inflamación. Y además vamos a ayudar a que nuestra función inmunológica se recupere. Porque van a evitar que cualquier bacteria se desarrolle en nuestros intestinos o en nuestro estómago. Además de que al mejorar la función inmunológica, usted va a estar protegido y va a evitar que cualquier virus o bacteria entre a su cuerpo. Y en el caso, por ejemplo, particular de la papaina, pues vamos a encontrar que es excelente para las personas que hacen deporte, que les gusta estar activos constantemente. ¿Por qué? Porque lo que hace es que ayuda a mantener el tejido muscular, que es lo que normalmente buscamos cuando queremos construir o aumentar la masa muscular en alguna parte del cuerpo. Y en cuanto a la bromelina, pues hace una sinergia perfecta porque ayuda a eliminar las grasas. Entonces incluso se agrega algunas dietas que se están buscando para bajar de peso. Además, mejora el flujo sanguíneo, lo que ayuda a reducir la acumulación plaquetaria en las arterias. Disminuye también la posibilidad de alguna formación de coágulos o incluso de desarrollar algún tipo de arteriosclerosis o enfermedades cardiovasculares, Rodrigo. Muy bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Con gusto aquí recibimos sus mensajes. Y bueno, pasemos a la fórmula que usted va a requerir, con gusto. Bien, no se olvide proporcionar un correo si es que usted requiere alguna fórmula para que le llegue pronto a ese correo que usted nos va a indicar. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, pues la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella. Vea qué más fórmulas necesita y que ahí van a estar. O también puede reenviar a un amigo la fórmula. O puede adquirir su fórmula, la puede adquirir en la tienda en línea para usted o para sus amigos, para sus familiares. Bien, la página para que usted la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México. En el centro histórico también, ¿no? Está ubicada. Calle 5D, febrero número 48, casi esquina, Colmesones. A una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono 55-54-44-1660 55-54-44-1660 Tienda en Charco En el Estado de México, Charco, Estado de México Tienda ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Riva Palacio y calle Palma Frente al Banco HSBC En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México Al teléfono 55-59-82-73-72 55-59-82-73-72 En Texcoco, tienda autorizada Ubicada en Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle Y a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Anotamos el teléfono 59-56-88-67-76 En Zumpango, tiene autorizada Plaza Juárez número 40, primer piso Barrio de San Juan Entre calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono para informes 59-16-11-51-06 59-16-11-51-06 Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec Avenida Adolfo López Mateos, número 8 Letra C, Colonia San Cristóbal Centro Entre Avenida Muelos y Avenidas Insurgentes Cerca del Palacio Municipal Y frente al kiosco Junto a una óptica Anotamos el teléfono 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 En Xochimilco Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco Avenida Morelos, número 128 Local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación de Trenigero Estación Xochimilco Y a dos cuadras también del Mercado Principal Aotamos el teléfono para más informes 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 Línea de Ayuda Herbolaria Para que usted pida su fórmula Vía telefónica Si usted no puede salir No se preocupe Le hacemos llegar su fórmula Hasta su domicilio Si la necesita Si la quiere adquirir Es sin compromiso Bien, el teléfono que usted tiene que marcar Es 55-57-64 59-50 55-57-64 59-50 En Culhuacán Ya no hay tienda Hay que acordarse Se cambió, ¿no? De dirección La nueva dirección Calle Enrique Corona número 14 Casi esquina Con el mitad de Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas De la estación del metro Estación Ixtapalapa Para más informes Teléfono Anotemos 55-56-32 92-58 55-56-32 92-58 La atención es de lunes a sábado Bien, pues ya Concluimos Con los números telefónicos Para que todo el mundo los tenga Telefono de nuestros patrocinadores Bueno, ahora lo que hay que hacer es elaborar la fórmula ¿Listos? Bueno, pues Describimos para qué va a funcionar Para qué va a ser eficiente la fórmula Para la indigestión, ¿no? Que son problemas para digerir la comida No hay aprovechamiento Hay dolor Hay malestar O sensación de ardor En el pecho En el estómago Eruptos Hay hinchazón abdominal Ruidos estomacales También gases Reflujo ácido O sea, hay acidez estomacal Náuseas y vómito Las heces son densas, negras O con sangre Reflujo ácido Reflujo gastroesofágico Bueno Nos sentimos saciados Pero Al comenzar, ¿no? Ya terminan de comer O sea, hay un desorden ahí alimenticio ¿Verdad? Porque no Nos sentimos a gusto Tranquilos Bueno, para eso va a funcionar nuestra fórmula Que vamos a elaborar a continuación Así que vamos anotando Utilizamos Teamusgo Laurel Salvia de Bolita Iscate Endivia También la de Guerrero Esto también cuando ya hay úlcera, ¿eh? Nuevamente Teamusgo Laurel Salvia de Bolita Iscate Endivia También la de Guerrero Reclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Bien, suplementos Glutamina Bromelina con papaina Gaba con betacaroteno Cartílago de tiburón Menciono otra vez Glutamina Bromelina con papaina Gaba con betacaroteno Cartílago de tiburón Bueno, ahora Para coadyuvar Con el tratamiento que estamos mencionando O bien Para anticiparse un padecimiento Que tenga que ver con el sistema inmune O con gérmenes Damos el adicional del día Es el elixir que contiene Artemisinina Anotamos bien Elixir con Artemisinina La clave es 1822 1822 Bueno Manera de tomarse Un vasito dosificador Al levantarse Otro más antes de acostarse Vasito dosificador Al levantarse Uno Otro antes de acostarse Diariamente Con esto fortalecemos El sistema inmune Nos cuidamos bastante Nos defendemos Contra Microorganismos O sea microbios Oportunistas ¿No? Que Vayan a aprovechar Nuestra fragilidad Con esto no Con esto va a ser suficiente Muchas veces Para tener una muy buena Defensa Excelente Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a elaborar Nuestras fórmulas A la gente que nos está llamando Con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Qué gusto de saludarlos Dios me bendiga Qué amable Igualmente Dios me bendiga En un lado de Dios Mira Soy Elena Salas Delgado 75 años Elena Salas Delgado Sí 75 años Sí 75 años ¿Qué más? Mira Mira Como Uno Uno 58 57 Y Puesto Como Sí Está bien No te preocupes 65 kilos ¿Qué te sucede? La cabeza No te preocupes Adelante Me tumba el oído derecho Ya tengo Muchitos Hermanos Que me tumba el oído derecho Y no No se está bien El El ojo derecho Veo Los pesitas Alrededor Muy brillante Antes Y También Ya no Veo Ya no Más Los ratos Se me olvidan Mucho Las cosas Cuando me pongo Un corazón El corazón Como Si ¿Qué más? Y luego De hecho Si La mano La gente A través Uno Puedo De tener Una botella Con agua Se me Se me Me Tocada Y me Tombra La mano Si Comprendo ¿Qué más? Una bola Si me salió La mano Se hace dos años O tres Se me De hecho Y me Empezó a crecer Pero no me ha dolido Y no me ha dolido En un físico Me dolió Pero Ya No me duele Y yo me Sobo Mucho Eso Me sobo Así Y Si Pero me ha dado Un dolor Y ese dolor Me empezó Hace 20 años Doctor Porque hace 20 años Yo Comprendo ¿Qué más? Se me Esplende La vesícula Y Con el aceite De Tenilla De uva Y El limón Se me Calma Y así Bueno Hasta la pierna Derecha Está bien Te hago tu fórmula Mucha Y Mucha Y Mucha Seguridad Mucha Y Te hago tu Fórmula Miedo Mucha Mucha Tristezas Si Te comprendo Bien Si Bueno Y antes Mortifiques Para todo A salir Perfectamente Bien Vamos a Resolverlo Así que Anotamos La fórmula Lleva Lo siguiente Lleva Palotaray Hierba De la Golondrina Flor Cónica Palo Azul Grindelia Tormentilla Mencionamos De nuevo Palotaray Hierba De la Golondrina Flor Cónica Palo Azul Grindelia Tormentilla Bueno Vamos a elaborar La formulación De cápsulas Es lo siguiente Arándano Azul Luteína También Aceite Digo De Bacalao Gelatina Natural Vienen En cápsulas Gelatina Natural En cápsula Bueno Arándano Azul Proteína Aceite Digo De Bacalao Cápsulas De Gelatina Natural Bueno De estas Cápsulas Una De cada Una Y se Toman Antes De cada Alimento Me dio gusto Atenderte Bueno Atiendo a la Siguiente Persona Buenos días ¿Con quién Hablo? Habla la Señora Habla la Señora Irene ¿Quién Habló? Bueno Ah Irene Bien Irene Sí Irene Adelante Te Unidades Y Mido Unas 65 Doctor Traigo Sí ¿Qué te Sucede Mujer? Me salieron Unas Ronchas Rojas Y Llenas De Granitos Adentro Yo Sé Que Usted Me va A Ayudar Con Esto Doctor Con Gusto ¿Qué Más? Y Me Diga ¿Por qué? ¿Por qué Me salieron Esas Ronchas? Pues parece Una Alergia A un Alimento Algo Sí Y Este Pues ya Me dieron Medicamento Pero Se secaron Pero Me dolía Mucho El brazo Sí Porque Me salió Una En el Hombro Y Otra En el Brazo Vamos A resolver Lo ¿Qué Más? Dice Usted Me dio Un tratamiento Hace Meses Que Me dio El Cuatro Ladrones Para El Pólipo De Mi Nariz Pero Dice Que Tuve Ocho Meses Con El Tratamiento Y No Se Dio Me Podría Ayudar Con Algo Para Tomar Doctor Sí Te voy a Dar Un Tratamiento Por Ahora Podría Darme Un Elixir Para Fortalecer Mi Mi Sistema Doctor Con Gusto Sí Encantado Por Atenderme Dios Lo Bendiga Para Eso Estamos Entonces Anotamos Gracias Seguro Que Sí Bueno Utilizamos Lo siguiente Telacandón Alfalfa Bastarda Raíz Damiana De California Líquen Lechuga Raíz De China Guasima Ahora Sí Telacandón Alfalfa Bastarda Raíz Damiana De California Líquen Lechuga Bueno Primero Damiana De California Y Luego Líquen Lechuga Raíz De China Guasima Meclamos Las plantas Juntas Por Partas Iguales Ya Mezcladas Una Cucharada Sopera Para Un litro De Agua Diez Minutos De Arbor Se Toma Como Agua De Bus Ahora Vamos A Utilizar Suplementos Hongo Linsi Pitanga Con Crisantelo Cisteína Con Coral Hierba De Ámbar Menciono De Nuevo Hongo Linsi Pitanga Con Crisantelo Cisteína Con Coral Hierba De Ámbar Estas Cápsulas Pues Una De Cada Una Se Toman Antes De Cada Alimento Bueno Ahora Vamos Con La Demás Solicitud Vamos A Utilizar Para Un Elixir Bueno Utilizamos A ver Que Esta El De El De Calanchoe Para Ya Esta Muy Bien Así Que Se Lama Elixir Con Calanchoe La Clave Es De 18 03 Pasito Dosificador En La Mañana Levantarse Antes De Acostarse Nuevamente Otro Ya Quedó Completísimo Bueno Ahora Prueba Utilizar Aceite De Poleo Se Aplica Igual En Las Fosas Nasales Una Gotita En Cada Una Unas Dos Veces Al Día Para Que Se Despeje Bien La Vía Respiratoria Bien Me dio Gusto Atenderte Atiendo La Siguiente Persona Buenos Días Con Quien Hablo Adelante Te Escucho Si Si Claro Adelante Para Cayetano Cayetano Si Si Esta Bien Que Adelante Tiene 72 Años 72 Años Cuanto Pesa 86 Kilos 86 Kilos Y Su Estatura 68 Bien Que Le Sucede Un Problema Lumbar Si Problema Lumbar Ajá Que Más La Tintura Hacia Abajo No Puedo Estar Mucho Tintura Parado Ni Puede Caminando No Móvil Haga Mucho Si Este Otra Cosa Si Por lo Mismo No Por lo Mismo Si Claro Inflamación De Testículas También Se Inflamando Los Testículos Ah Bueno También Hay que Regenerar Cartílago Si Por lo Bueno Vamos Anotando La Fórmula Si Claro Bueno Anotamos Entonces Utilizamos Lo Siguiente Utilizamos X Z Brami Barbasco Carricillo Tlanchichinole Otra Más Centinodia Bueno Menciono Otra Vez Es X Z Brami Barbasco Carricillo Tlanchichinole Centinodia Bueno Meclamos Meclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito De agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua De uso Ahora Cápsulas Balina Con magnesio Utilizamos También Espirulina Ginseng Indio Semilla De uva Menciono De nuevo Balina Con magnesio Espirulina Ginseng Indio Semilla De uva Estandarizada Agregamos Estandarizada Una de cada una Y se toman Antes de cada Alimento Me dio gusto Atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jazmín Rodríguez Gracias por tu participación Un gusto Rodrigo Me despido Con una frase De Gonzalo Torrente Dijo así Las cosas Solo dejan De existir Cuando se deja De creer en ellas Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel De tu salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación De tu salud Ante De tu salud Tranquil De tu salud De tu salud Gracias.